A los mares vamos a buscar Que la noche se mantenga igual A los mares vamos a buscar Que la noche se mantenga igual Que la noche se mantenga igual A los mares vamos a buscar Que la noche se mantenga igual Que la noche se mantenga igual A los mares vamos a buscar Que la noche se mantenga igual ¡Eso es mi costo! ¡Eso es mi costo! ¡Eso es mi costo! ¡No! silencio silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.